Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Gallese y jugadores peruanos con confianza y fe de acceder a cuartos de final tras empate ante Chile. Entrevistas épicas. Así iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con toda la info. Empate que deja lecciones. Perú y Chile igualaron sin goles por la Copa América. En el AT&T Stadium, la selección peruana debutó en la Copa América 2024 con un empate sin goles frente a Chile. La bicolor mostró su mejor versión de la mano de Jorge Fosati. Previo a la Copa América, alrededor de la selección peruana se tenía claro que este certamen era clave por dos aspectos. Para que la filosofía de Jorge Fosati se interiorice y para encontrar un segundo aire a nivel resultados, estamos últimos en las eliminatorias con apenas dos puntos. Respecto al primer punto, había más de una duda porque lo reflejado por el equipo de todos en los amistosos previos no convencieron del todo y porque para esta noche al frente estaba un Chile que llegaba de golear 3-0 a Paraguay y con alguien que nos conocía de cerca, Ricardo Gareca. Ahora, más allá de esos aspectos y que no se sumó de a tres, la bicolor dejó una atmósfera más tranquila tras el debut, sobre todo en el segundo tiempo. El próximo desafío, Canadá. Jorge Fosati con su 3-5-2 y Ricardo Gareca con su 4-2-3-1 en el AT&T Stadium. Ninguno cambió su mirada al momento de diseñar sus pizarras para este arranque del certamen internacional y en medio de ello los primeros minutos fueron más luchados que jugados, los toperoles al frente y más de un rival sobre el césped. Mientras buscaban espacios y se iban midiendo, las fricciones eran más constantes, por ello la primera acción de peligro se dio a los 16 y sorprendió a todos en el equipo bicolor. Víctor Dávila desbordó por izquierda y buscó a Alexis Sánchez. El 10 apareció como 9, pero no estuvo preciso en la definición. El partido se volvió más reñido y aparecieron las primeras amarillas, a Carlos Zambrano tras una entrada con todo ante Sánchez y luego a Eric Pulgar, por ir con la misma intensidad ante Gianluca Lapadula. A los 29, otra vez el conductor del conjunto sureño tuvo una ocasión pero volvió a fallar. No era el mejor ese seleccionado porque el profo Sati tuvo que realizar su primer cambio. Luis Advíncula se sintió y fue reemplazado por Marcos López y antes de que culmine el primer tiempo, 43, tuvimos una chance importante a través del juego aéreo de Miguel Araujo. El zaguero metió un cabezazo, el centro fue de Sergio Peña y Claudio Bravo se estiró con todo para atrapar el balón. Luego de ello, ambos equipos se fueron al entretiempo. Para la segunda mitad, la escuadra de Fossati mostró dos cosas distintas, una presión más alta y un control de balón con mayor confianza. Eso fue clave para poner en aprietos a Chile. Por ejemplo, a los 55, Gianluca Lapadula pisó el área rival pero no estuvo del todo cómodo para conectar el esférico. Cuatro minutos después, el bambino tuvo otra chance que no pudo transformar en el 1-0. La preocupación para el cuadro sureño era tal que el Tigre realizó dos modificaciones. Envió a Ben Brereton y Marcos Volados. En nuestra selección también se movió el banquillo, con la presencia de Paolo Guerrero y Joao Grimaldo. Sobre los 78 se escuchó UF en todo el AT&T Stadium, se pintó de blanquirrojo. Y es que el depredador se estiró con todo para aprovechar un rebote de Bravo, pero el arquero chileno tuvo su revancha y controló la redonda. Sin duda eran minutos claves para ambas selecciones y el DT de la selección peruana volvió a sacar dos cartas. Oliver Sone hizo su debut oficial y Luis Abram, Kalen se sintió, saltaron al terreno de juego. Luego de ello, el 0-0 no se movió más. Hicimos un gran partido, un gran esfuerzo y yo creo que con esta actitud podemos sacar cualquier partido adelante, cualquier partido. Yo creo que fueron diferentes, el primero fue mucho más difensivo y el segundo, mucho más ofensivo. Y sí, yo tuve creo dos claritas y hay que seguir trabajando así. Yo creo que hicimos un gran partido y yo creo que será nuestro comienzo. Creo que sí, tuvimos más chances, creo que pudimos controlar los ataques de Chile, controlamos malas pelotas. Y bueno, tuvimos algunas ocasiones de gol donde pudimos finalizar mejor la jugada. Y nada, un empate. Así que nada, como lo acaba de decir, tenemos que ganar contra Canadá. Más allá del resultado del empate, no vamos tranquilos con lo que mostramos hoy día. Por ahí, por el momento, en las eliminatorias creo que se esperaba menos de Perú y creemos que hemos dado la talla. Sí, nos organizamos mucho mejor en ataque, tuvimos más opciones. Chile, por lo menos tuvimos a Chile en su campo y eso hay que resaltar. El partido de hoy, nos vamos un poco con esa gana de haber podido hacer un gol. Creo que merecíamos, el equipo controló a Chile en todo momento, tuvimos nuestras ocasiones de gol. Y nada, prepararnos para el próximo partido. Creo que Canadá es un rival fuerte, pero necesitamos ganar. Sí, 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 el cariño que recibo de la gente es increíble. Trato de retrocederse. Ese cariño con la entrega, con el desempeño al grupo siempre. Les hablo que luchamos por nuestra patria, ¿no? Por nuestro pueblo. Miles de peruanos, millones de peruanos nos siguen, nos tienen mucho cariño y están siempre pendientes nosotros y a ellos tenemos que darle ese cariño, retribuyéndole ese cariño dentro del campo, con triunfos. Hoy día intentamos la victoria en todo momento y nos quedamos un poco con ese saborcito que creo que hubiésemos podido hacer un golcito, ¿no? Para llevarnos los tres puntos, los primeros tres puntos. Pero bueno, hay que trabajar, hay que trabajar, va a ser durísimo. Canadá es un rival muy fuerte, lo hemos visto ayer contra Argentina, que se nos va a presentar muy fuerte, pero nosotros necesitamos ganar, tenemos que meternos en esa cabeza, eso en la cabeza. Así que nada, continuar trabajando, ahora descansar, que no podemos bajarle a esto, ¿no? Me hubiese gustado que el arquero no llegue a la pelota, ¿no? Justo me achicó rápido, o sea, la soltó y me achicó rápido, ¿no? Creo que fue esa la virtud. Agradecer a Dios por este partido del grupo, creo que nos mentalizamos, fuimos responsables, conscientes de que no veníamos en un buen momento, nunca nos dieron como favoritos, es una pena, ¿no? Que en nuestro país nos maten, de verdad la gente, a ver si llega el momento que me llega a la punta, pero bueno, este grupo se va a matar, se va a matar. Sabemos que no tenemos tantas piezas de recambio, pero el profe está haciendo todo lo posible para intentar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo, una buena selección, donde tiene un poco de recambio, nosotros intentamos jugar, gracias a Dios pudimos sacar buenos resultados, nos quedamos con el sin sabor porque sabíamos que lo podíamos ganar. El grupo es muy fuerte, verdad, es muy fuerte, sabemos que no hemos levantado cosas peores, lamentablemente, más de la mitad del país, son muy negativos, siempre nos matan, nos critican, no nos dan como favoritos, sabemos que no somos favoritos, somos conscientes de eso, tenemos que trabajar humildemente para tratar de hacer buenos partidos, sabemos que la eliminatoria, la Copa Mera son complicadas, las selecciones vienen con todo su poderío, nosotros venimos, como te digo, trabajando poco a poco, confiamos en nosotros mismos y gracias a Dios salió un buen partido. Es una pena, una pena, duele perder a un compañero, siempre le pedimos a Dios para que nadie se lesione, pero son cosas del fútbol, no estamos expuestos a eso, gracias a Dios, el compañero que entró hizo las cosas bien, o sea, todo el grupo está para hacer las cosas bien y sustituirlo a cualquiera, o sea, nada es indispensable en esta selección. Vamos a la altura, defensivamente también, aparte de la categoría para defender, tuvimos también personalidad para jugar, pero Galese, el arquero de Perú, no tuvo que ser figura el día de hoy, uno visualizaba, de repente Galese termina salvando a Perú que viene descoordinado o desacoplado, Galese no fue figura, y no fue figura porque la defensa de Perú estuvo bien y porque en buen tramo del partido Perú tuvo la pelota, Galese no tuvo que tapar, como en su gran nivel. La confianza de los jugadores desde arriba, que hoy se vio un Perú confiado en el segundo tiempo, que sabía qué hacer, sabía juntarse, sabía llegar con los extremos, o sea, a mí me gustó, me gustó cómo se plantó en el segundo tiempo, pero por qué, porque la defensa también estuvo muy bien, desde que la defensa está bien, desde que Pedro no tocó muchas pelotas, no fue figura, entonces quiere decir que el funcionamiento está mejorando. Creo que los dos equipos, podríamos analizar a ambos equipos y decir lo mismo de uno y otro, mucho mejor desde el duelo individual, defensivo, creo que lo de Calen, Zambrano, Araujo fue impecable, muy bien, muy bien, en Chile igual, y la deuda está en los últimos 25 metros, que nos falta ese gran pase. Tenemos que mejorar eso, y creo yo que vamos a seguir mejorando, a tener una mejor versión de Perú, ¿no? Un partido difícil, ¿no? El de Canadá, porque es muy físico, ¿no? Muy físico, pero lo que vio ayer, que dejaba mucho espacio, ¿no? Si sabemos aprovechar ese espacio que deja Canadá, vamos a hacerle daño. Un jugador que te hubiese gustado ver hoy de lo que nos faltó, ¿quién podría haber puesto esa? Me gustó, perdón, quería verlo a Reina, quería ver a Reina, quería ver qué tal, ¿no? Su debut en la Copa, ¿no? Quizá ponerle ese fuego a la dinamita que faltaba, para romprender ahí. Sí, 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 Reina es muy explosiva adelante en esos metros que tiene, ¿no? De acuerdo, vamos a ir viendo el resumen del partido y lo vamos comentando aquí. Y así finalizamos con toda la información deportiva, nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.